desde San José Chiltepec, la cuna de El Edil Irineo Molina Espinosa. Lo que nos mandan es este video que da cuenta de cómo luce actualmente el camino que conduce o que conecta a la cabecera municipal con el Panteón. Y es que, pues ya sabe, estamos en la víspera de los días de muertos y esta carretera, este camino, luce pues intransitable. Para quienes quieran llegar a pie al Panteón, tienen que hacerlo así, sorteando el lodazal que existe en este lugar. Así los pobladores exhibieron pues las desplorables condiciones que se mantiene este camino que conduce al nuevo Panteón Municipal. Informaron que desde hace varios días que el paso hacia el Panteón luce encharcado, lleno de lodo, lo que lo hace intransitable. Por ello exige la intervención de las autoridades del ayuntamiento y que el presidente municipal Javier Martínez López tome cartas en el asunto. Que se pongan las pilas pues.